Este fin de semana en honor a la Virgen del Carmen se ha celebrado la primera regata costa tropical de cruceros y vela ligera, un evento que ha concentrado a más de 200 deportistas de toda nuestra comunidad autónoma. Dos días de regata que han sido espectaculares teniendo como marco incomparable la costa tropical granadina. Tres pruebas que han bordeado la costa donde ha habido momentos en que la pericia de las tripulaciones ha determinado que uno u otro de los embarcos estuviesen peleando por la manga. En la primera jornada con viento duro de levante llegaron a soplar entre 25 y 27 nudos. La primera prueba comenzó a la hora prevista desde la playa de Poniente de Motril en dirección hasta Calahonda, donde estaba situada la línea de llegada pasando por una baliza situada enfrente de la iglesia de Torrenueva, otra para bordear el cabo Sagratif y la tercera en el camping de Carchuna para acercarse a la costa y hacer el último tramo hasta la llegada. Esta prueba fue determinante, el viento y la corriente tan extraordinariamente fuerte hacían que los barcos llegaran rozando la playa para tratar de evitarla. Una prueba que fue ganada en tiempo real por el barco motroleño Batiste, el primero de Miguel Cabrerizo. La segunda que se hacía al revés con viento a favor de la misma intensidad, con salida desde la playa de Calahonda y llegada en la playa de Motril, ésta fue ganada por otra embarcación también motroleña, patroneada en este caso por Antonio Gutiérrez Rodríguez, llamada Silent Sea. Silent Sea. Todo quedaba pendiente para la regata larga. El domingo la prueba partía desde la herradura hasta Motril y dado que las condiciones meteorológicas no eran ideales para este tramo, se determinó por parte del presidente del comité de regatas, el gaditano Carlos Muñoz Villarreal, que la prueba fuese al revés, la salida de Motril y la llegada en la herradura pasando por Salobreña. Una decisión que finalmente fue la más acertada ya que el viento escaseó de tal manera que al final hubo que acortar la manga en la playa de San Cristóbal de Almuñécar, una prueba que nuevamente en tiempo real fue ganada por el Batiste I. Se establecieron en la general tres categorías en la clase crucero, lo que determinó finalmente que la clasificación final en cada una de las categorías fuese de la siguiente manera. En categoría crucero promoción, el primer premio fue para Pimentón del Real Club Náutico de Motril, patroneado por Gabriel Martín Jiménez. En categoría crucero ORC II, el vencedor fue el Euroipa del Real Club Náutico de Motril, con José Manuel López Quiñones a la cabeza en crucero ORC I. El trofeo fue finalmente para el vikingo de Ben Almadena, patroneado por Enrique González López. El campeón absoluto, como mencionábamos anteriormente, fue en este caso el patroneado por Miguel Cabrerizo, el Batiste. Por otro lado, en la vela ligera también se ha completado el programa y los peques de la flota también lucharon con las condiciones tan adversas de la primera jornada, completando un tren de mangas y el domingo, con muchos menos viento, dos más. La clasificación final en ambas clases quedó de la siguiente manera. En Láser 4.7, el segundo trofeo fue para Ángel Ballesteros y en Láser 4.7, el primer trofeo para Irene Acosta Manzano en clase Optimis. El vencedor flamante de esta edición fue Javier Esteban Bota, seguido de Javier Nollet Gutiérrez y de Ezequiel Carrascosa Torres. Hay que recordar que a la entrega asistieron todas las autoridades de cada uno de los municipios y finalmente el evento fue clausurado con las palabras del presidente de la Mancomunidad Municipio, Sergio García Lavarce, y el presidente del Real Club Náutico de Motril, Antonio Gutiérrez Maldonado, emplazándonos para una nueva edición en el año 2017. Maldonado, emplazándonos para una nueva edición en el año 2017. Maldonado, emplazándonos para una nueva edición en el año 2017. Maldonado, emplazándonos para una nueva edición en el año 2017. Gracias por ver el video.